¡Sí! ¡Hell yeah! ¡Vamos, baby! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Sí! Manga, ¿qué? ¿Sabes que ya acotó? ¿Ya acotó? El pibe sorprendido de que se juega a un jungla en línea mientras juega a un jungla en línea ¿Te puedes fijar que es el set? Se explotó Ok, no es tan épico como esperaba No sé que sea un smurf, que sería más grande Quiero decir que explotó dos y saber que explotó... se volviste Ah, se bugó la máquina Y está autofill ¿Cómo que está autofill? Todo fue aquí por autofill Todo fue aquí por autofill ¿Cómo que? Todo fue aquí por este autofill No, 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 no No dan las probabilidades para que estén los 5 autofill Ponele que los 5 pican medio Y a uno le toca medio, es imposible ... ... Por lo menos... Olo, 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 tiene que ser main Nada, mentira, son... hay dos autofill porque... ahhh, no llegue con el noz ¿Le damos a Aleko? ¡Mira! Me estas cargando jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ¿Qué es el tijano? ¿Eve un tijano? ¿Eve una tijano y aha, de unos a1 metros y a2 metros? ¿Undombes que tú ve una tendencia si tuve una tendencia? ¿Sí? ¿Entendido? ¿Es el tijano, Invisión? No, este es el tijano. ¿Estoy en tu難ación, Invisión? Sí, gracias, gracias. Bueno, me está pagando varias cosas el pie. Y yo mejor lo dices. Sí, onda. Págame todo lo que querá. No, no, no. No, 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 no. Tranquilo. Se que cosecha, violaza. Ahora la onda es que este no saque nivel 6. No, no, no. Me cae bien como estarme al sed. Ahí está. Le dedo y le doy todo, boludo. Hey, yo, la pizza aquí. No, no, no. Gracias por el ello. Gracias, Mike. Está bien. Está bien. El sed tiene ulti. Ay. Déjame pegar el otro. Así es. Bueno, más. Sí, haciendo todo lo que puedo. Está baqueando el pie. Está re en mes. Y mi sed no tiene ulti. No te pasa nada. Ahí está. No te pasa nada. No te pasa nada. No te pasa nada y la otra. Abre, Mike. 회az. mmmm angry bueno aquí está ocho dragón de los dos pígale le pegue la E le pegue la E dragón anda, anda medio hay que tener un pinco no 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 hay que ahí te púsea sed púsea se ya se que tú quieresXT ya se que tú quieresXT jajajaja Si, exactamente eso. No hubo nada, le gasto ulti. Ah, hay un heraldo. Creo que el Gampleo quiere hacer heraldo. Si quiere hacer heraldo. Bueno, no me quejo. Au. Au. A ver que tiene el cosito. Apañá. Gasto ulti. ¿Tengo guard? Tengo guard y un pin. Puso el cosito acá. Acá está el vaso. Chales. Yo ardom. Yo ardom. Están todos acá. Si. Yo, yo volteo porque... No, volteamos todo al nuevo tiempo acá. No se de que habla. Usted volteo, se fue a la otra pantalla. No le hizo mal. No. Es que... No, tiene habilidades. Tiene cosas. Pero me di cuenta que... Estaba solo. Y me di cuenta de que no creo que era la realidad o no. Uno nace solo y... Tiene todo. La enseñanza. La enseñanza. Ahí tengo. A ver. Se ha tirado otra vez dos versus uno, eh. Tres. Yo pensé que iba a venir el tercero. No, no era Lulú. Se me va a leer Aldo. Se me va a leer Aldo. Se me va a leer Aldo. Tíralo. A 20 estamos. No, no lo puedes tirar ni lo voy a leer. No toques a mi soporte. ¿Qué toca a mi soporte vos? Ahí. Ahí. Pego una banda. El tercero. Se van para arriba. Voy nomás. Pues... Que también portan a toda esa. Sí. Sí, le gusta hacer eso. Me asustaron boludo. Caían... Con un dragón. WTF? ¿Qué hace y le llevan acá? jajajaja no tengo madre, no tengo madre deja de decir eso me hace poner nervioso mancha tu madre no me pongo porque está a mi entender ¿puedo matarlo al eco? ¿puedo matar la guacha esta? ahhh, explosión el eco está muerto está nomás, queda vivo el yako cuidado con tu espalda nomás sale de nana el Tres en tope está el saco acá soy la nana de Tres todo toma la nana de Tres todo tomé la nana de Tres jajajajajajada Gracias por venir, como que me bajó la mitad de la vida con Masi Koku, no esperaba eso, tengo ulti para el que venga Salió bien Epa, epa, soy un poste de lloro oro Tiran FF Bueno, no fue tan bonito, el set no hizo nada Usted tendría que gritar Ese captor es que se ve que en esta zona Ya está, cumplí mi meta, o sea, yo no tengo... Ahora puedo estudiar en época de clase Este es el ultimo día que le voy a hablar a ustedes 1PL ¿Se conoce ese? 2PL Reportos y ADC, gracias por reportar Lili Cuanto daño 2PL 3PL 4PL 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 5PL 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 6PL